En la lluvia es fue en 84 de esa web Aquí está Bombing Chevrolet Aladito desde el amor tú lo ves Aquí está Bombing Chevrolet Repíteme el nombre otra vez Aquí está Bombing Chevrolet Un Chevy Malibu, que rico como ruedas 169 al mes tú te lo llevas Mensaje importante detrás de esta canción Bombing tienen los precios, más bajo en la nación Comprueba los precios en el internet ¡Gracias!